Mientras la opinión pública se mantiene pendiente de las cifras de progresión del coronavirus, los poderes ejecutivos sufren una profunda reorganización en la que los altos funcionarios de la salud prevalecen momentáneamente sobre los políticos, pero en la sombra banqueros y militares se preparan en espera de su turno para confiscar el poder. Numerosos gobiernos de los países industrializados han respondido a la epidemia de COVID-19 decretando el confinamiento de la población. Esta estrategia no tiene nada que ver con la medicina, que nunca practicó el aislamiento de las personas sanas. Se trata en realidad de administrar los recursos y contener a la población. Por consiguiente, la lógica administrativa prevalece sobre la experiencia médica. El ex ministro de finanzas y primer ministro de Inglaterra, Gordon Brown, publicó en el Financial Times un texto donde propone utilizar el miedo al COVID-19 para hacer lo que no se logró con la crisis del 2008. Crear un gobierno mundial que en aquella época hubiera sido financiero, ahora sería un gobierno mundial de la salud. Este proyecto no tiene más posibilidades de concretarse que el anterior. Entonces, la amenaza a toda la humanidad marcharía al ritmo del redoble de tambores. El secretario de defensa de Estados Unidos, Mark Speer, firmó el 20 de enero de 2020 en secreto una orden de alerta para que el Comando Norte estuviera listo en caso de aplicar el plan de continuidad del gobierno. Esto significa que en caso de emergencia y para proteger la administración de Estados Unidos, un gobierno militar tendría que asumir inmediatamente la continuidad del mando hasta un ulterior restablecimiento de los procedimientos democráticos. Se debe tener en cuenta que además del territorio de Estados Unidos, la zona de responsabilidad del Comando Norte abarca Canadá, México y las Bahamas. En virtud de varios acuerdos, el Comando Norte puede, por iniciativa propia, ordenar el despliegue de tropas estadounidenses en esos tres países. En tanto, ayer, 1 de abril de 2020, Trompita anunció que movilizará buques navales, aviones y helicópteros hacia el mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, como parte del fortalecimiento de sus operaciones antinarcóticos en la zona. Al tiempo que acusa al presidente Nicolás Maduro y al titular de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, de narcoterrorismo junto a otros funcionarios. Es claro, todo está previsto para el zarpazo. La epidemia proporciona el pretexto para actuar. En este contexto, las recientes declaraciones del vocero del Ministerio Chino de Exteriores, en las que plantea la posibilidad de que los militares estadounidenses hayan diseminado deliberadamente el nuevo coronavirus, adquieren sentido y cobran nueva vigencia. Gracias por ver este vídeo y por compartirlo.